Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio, donde nunca falta espacio. ¿Quién sos? Soy Pablo Martín, preparador físico, especializado en fútbol, Mendoza. ¿Jugador de fútbol antes de profe? Jugador de fútbol, pero de pueblos, de las ligas locales. ¿De qué equipo? El Deportivo Maipú. ¿Por qué vos sos de Maipú? Yo soy de Maipú. ¿Y el Deportivo Maipú es un equipo con tradición? El Deportivo Maipú es un gran equipo de Mendoza. Te tocó el orgullo. Sí, porque es un equipo con mucha historia, a pesar de que hoy suenan otros nombres. Pero el Deportivo Maipú, por ejemplo, fue el primer equipo de Mendoza en jugar la B nacional. Muchos años. ¿Y has jugado campeonatos nacionales también? Campeonatos nacionales. El técnico que prácticamente lo hizo muy grande a nivel nacional fue José Ramo Delgado, una persona muy conocida acá en La Plata. Por supuesto. Él desembarcó en Mendoza, dirigió Maipú y lo llevó a la B nacional. Un caballero, ¿eh? Un señor. Un señor. Tuve el placer de conocerlo, de charlar con él. ¿Y vos llegaste a jugar en la primera de Maipú? No, no. Yo jugaba en las inferiores y bueno, y después con el tiempo me dediqué a estudiar. Y después las cosas, las coincidencias de la vida hacen de que el club queda frente a mi casa prácticamente. La puerta del club, yo vivo enfrente. Las cosas hacen que yo mientras estudiaba todavía no me recibía y ya empiezo a trabajar muy pronto en las inferiores. Y por una cuestión de que justo en la primera el profe deja de trabajar, me ofrecen dirigir la primera división como profe. Y acepto y para mí era lo máximo. Y termino preparando físicamente a los que habían sido compañeros míos de aquellas inferiores. ¿Y en qué nivel de competencia estaba en ese momento Maipú cuando vos te transformás en profe? Torneo local, torneo local en la B del torneo local. Porque Maipú sufre un problema de que cuando pierde la categoría del B nacional, de la B nacional, el año 91, 92. Vuelve a la Liga de Origen. Vuelve a la Liga de Origen porque no existía el Argentino A. Claro. Entonces al volver a la Liga de Origen, ellos tenían el Maipú, que era la B nacional, y el Maipusito. Y el Maipusito, como jugaba a todos con pibes, se usaba para follar un poco los pibes. Ahí fuiste. Se van a la B de la Liga local. Cuando pierde la categoría, pasan a la B de la Liga local. ¿Y tu preparación física lo hizo ascender? Lo hicimos ascender. ¿Lo preparaste bien y arriba? Lo hicimos ascender. Asumimos con un técnico muy conocido ahí de la zona y lo ascendimos a primera división. Para nosotros fue algo muy lindo. Y después pasó que con el mismo equipo, a pesar de haber hecho una o dos campañas muy buenas después, volvió a descender Maipú. Yo me sigo quedando porque era como que no... El técnico se fue porque quería seguir dirigiendo en primera A de ahí de la zona. Y como yo era tan hincha de Maipú y me había dado tantas oportunidades del club, no aceptaba irme y dejar a Maipú en la B. Entonces me sigo quedando en la B y lo volvemos a ascender a la A en ese mismo año. Y a partir de ahí sí empiezo a ir por otros clubes. Ya vamos a hacer el recorrido. ¿De qué jugabas? De dos. De dos. ¿Rústico o fino? Una mezcla de los dos. ¿Rápido? Una mezcla de los dos. Era rápido, sí. No era muy rústico, tampoco era muy técnico, pero siempre ahí de central. De central. Hagamos un recorrido con algunos ribetes hasta llegar, me parece, a conocer a Troglio, que es un click, una bisagra en tu vida profesional, creo la más importante. Vos me dirás, no, Martín, hubo otra. Pero me parece que te cambió hasta más por la personalidad de Troglio, ¿no? Que es un terremoto, es un tipo intenso, las 24 horas del día. Sí, mi carrera empieza a transcurrir, como te decía, por distintos clubes de la liga. Hice toda la escalerita porque pasé por el Argentino B, pasé por el Argentino A. Y en ese momento empieza la gerenciadora en Godoy Cruz, que es la que está actualmente, con José Manzur a la cabeza. Y hacen todo un, como un casting, por así decirlo. Y seleccionan todo un cuerpo técnico, todo de Mendoza. Muy bien. Preparador físico. Buena medida. Médico, kinesiólogos, ayudantes, todo de Mendoza, excepto el técnico. Mendoza todavía no estaba, estaba un poco lejos de lo que es el fútbol grande de acá de Buenos Aires. Entonces, en su opinión, había que tener una persona idónea. ¿El primero fue Poca? El primero fue Jorge Rivolzi. Jorge Rivolzi, está bien. Jorge Rivolzi. El actual ante de Boca. Para mí fue un golpe muy grande. O sea, muy, muy, muy bueno. Un impacto. Un impacto muy bueno porque ni más ni menos iba a ser peor físico de Jorge Rivolzi. Lo habías visto en la tele, en los diarios de Capital. Exactamente. Entonces, todo lo que uno venía haciendo, yo creo que él fue un poco el que empezó a profesionalizar todo el fútbol en Godoy Cruz. Fue el pionero un poco en todo eso. Todo lo que iba haciendo yo, me llamaba y me decía, bueno, viste esto que hiciste, lo vamos a hacer igual, pero le vamos a agregar esto. Al utilero le dio su lugar, al aguatero le dio su lugar. Un posgrado. Empezó, claro. Un poco que nos enseñó a todos cómo era el fútbol profesional. Bien. ¿Después de Rivolzi con quién? Después de Rivolzi, Rivolzi era un tipo muy representativo acá de Buenos Aires. Entonces, como que aguantó un año el Mendoza y a pesar de hacer una temporada muy buena con muchos puntos, decidió irse. Y la metodología un poco de la gerenciadora era seguir manteniendo todo el staff que tenía. Y seguían trayendo técnicos que por lo general eran técnicos que dirigían por primera vez. Cuerpos técnicos muy jovencitos que se largaban por primera vez a dirigir y una de las condiciones que vinieran solos, sin cuerpo técnico. O sea, sin profes, sin ayudante. Entonces, esa fue un poco... Me parece una buena idea. Era una idea bastante... Bueno, en su momento Cosme Zacanti. El exdefensor de Racing. Exactamente. Con Chiche Sosa, el de Belgrano, el pelado. El 10. Que jugó en Estudiante de la Plata. Sí, señor. Cuando Estudiante de la B. Llegaron los dos como una dupla. Venían solos también, se largaban a dirigir por primera... Habían estado en las inferiores de Belgrano y se largaban por primera vez a dirigir en primera. Nosotros, lógicamente, le aportábamos todo lo que teníamos. Los datos, las carpetas de cada jugador. Teníamos una estructura... Entonces, para los técnicos jóvenes también les servía tener toda esa gente. Y el conocimiento del paño local. De todo lo que era la zona. El diario de estos, ojo de mirazo, muy exigente. Exacto. Los que van a esa tribuna te van a gritar tal cosa. Cuidate. Exactamente. Manejate así en la ciudad. Toda logística. Hoy, viéndolo un poco para atrás y de arriba, pienso que es una situación ideal. Ideal. Después tenés la contrapartida que en el fútbol existen ciertos códigos, ciertos miedos. Y que por ahí es conveniente ir con tu cuerpo técnico de toda la vida. Pero como ellos no lo tenían, ellos se armaban por primera vez. Y obtenían de nosotros una zona, una cosa muy sana, porque se lo ofrecía todo prácticamente para el bien de todos. Nosotros lo que queríamos era ascender. Todo el mundo quiere lo mismo. Entonces, así se fueron las cosas, pero no se lograba ascender. No se lograba ascender y era muy difícil, cada vez resultaba más difícil. Hasta que en un momento casi nos quedamos fuera de todo porque se produce un quiebre con esa metodología, con ese proyecto. Y decimos, bueno, hasta acá llegamos. A partir de ahora vamos a hacer como hacen todos los clubes del mundo. Vamos a traer todo, gente con un cuerpo técnico ya todo armado. Y todo este plantel quedaba... Quedaba... A la deriva. A la deriva. ¿Y? Fue una situación muy difícil para mí porque yo acababa de ser papá. Mi hijo nació el 29 de noviembre, ahora cumpleaños. ¿De qué año? Del 2004. 29 de 2004. Entonces, a nivel vida para mí fue un quiebre muy importante porque yo, si bien me agarraba con el nene recién nacido, alquilando un departamento con mi mujer, me quedaba sin trabajo. Me quedo sin trabajo prácticamente hasta que nadie sabía quién venía. Estamos hablando que fin de noviembre, quedaba un mes más. ¿Habían pasado Río Bolsi, Zacanti con Chille Sosa y demás? No, había pasado, había trabajado el Gato Oldrá. ¿Oldrá, Rubén Oldrá? El Gato Oldrá que trabajaba yo ante el campo. Es famoso. Chico Peinado, ex estudiante. Claro, ex estudiante. Con él trabajamos prácticamente dos años también. ¿Con Coca no trabajaste vos? Con Coca no, ellos vienen después. Después. Bueno, sin culpa, sin responsabilidad, sin haberte mandado ninguna macana, sin haberte peleado con ningún técnico, te quedás sin laburo. Me quedo sin laburo por una cuestión de proyecto, que dice, no, el proyecto este indudablemente no va porque no se puede ascender. La gerenciadora venía bancando todo y no se daba. Quedamos todos desligados del proyecto. El coordinador que en ese momento era el Gato Oldrá me dice, mirá, profe, necesitamos que, como llevas tantos años acá y todo, que empieces las pretemporadas en enero. Empieces moviendo un poquito el plantel, que son los mismos que habíamos dejado a fin de año. Para que lo reciba el cuerpo técnico. Como para que lo reciba el cuerpo técnico. Necesitamos ese último favor. Sí, cómo no, si yo era de la casa. Empiezo a trabajar, pero sabiendo que venía alguien y iba a parar, como mucho y con mucha suerte, a las interiores. A juveniles. Yo ya había llegado a mi casa y había dicho que me había quedado sin trabajo prácticamente, que había empezado a buscar otra cosa. Y cuando empiezo a indagar un poquito con algunos dirigentes conocidos, che, ¿quién viene? ¿Quién viene? Me dice, mirá, no te podemos decir quién viene. Sí, te puedo tirar una puntita que viene una persona joven que ha jugado en la selección argentina. Y bueno, empiezo a sacar cuenta. No lo sabía la prensa, nadie. No sabía nadie. No sabía nadie. Aparte, Pedro nunca había dirigido. Era la primera vez que se largaba como técnico. Cuando después me entero que venía Pedro Troglio, que se ventila que venía Pedro Troglio, yo digo, chao, vine con 10 profes, 4 ayudantes de campo. Con un staff grande. Claro, era la primera vez que iba a dirigir y sin embargo... Había jugado en River, en Italia, en Japón. Era todo una... Pero me llama el coordinador y me dice, mirá, profe, Pedro Troglio está llegando al aeropuerto, entonces vine para acá y lo primero que quiere conocerte, porque ha recibido buenos comentarios tuyos. Había un jugador ahí en ese momento que era Hernán Maisterra de River. Sí, el volante central. Que vivía en la zona de Castelar. Pero yo sé que en algún momento se lo cruzó, habló bien del profe, tiró buena onda. Entonces, como que... ¿Qué semillita metió Maisterra? Claro, fue clave. ¿Qué semillita? El gato Oldrá, ex River también, habían tenido un diálogo ahí con Pedro. Entonces, como que... Pedro dijo, no, bueno, hablaron bien del profe, no vengo con profe, voy a conocerlo primero, voy a probar y cualquier cosa, si veo, no va, no va. Y fue así. Pidió hablar conmigo, nos conocimos, tengo la imagen, pero muy grabada, el primer día que lo conocí, que en una reunión donde estaban todos los directivos, todo muy formal, y Pedro como rompiendo siempre con esa formalidad, cuando él me ve a entrar a la quinta, a esa donde estábamos, se para él primero que todo y sale él a buscarme, camina prácticamente cinco metros a buscarme y a dar un abrazo. Entonces, fue una cosa... ¿Esa fue la primera vez que lo viste? Esa fue la primera vez que lo viste. Hola, profe, bienvenido, mucho gusto. Un abrazo como si me conociera de toda la vida. Entonces, bueno, empezamos prácticamente a hablar ahí con los dirigentes, todo, hasta que terminó la reunión y yo me fui con él, los dos solos en el auto, me pidió que lo llevara yo al hotel y ahí empezamos ya prácticamente a charlar, le expliqué mi situación, le expliqué todo lo que veníamos haciendo. ¿Y en algún momento te dijo, tranquilo que te quedás conmigo? No, no, me dijo, mirá, la idea es trabajar juntos, quiero conocerte, entonces, bueno... Esperá, ¿sabés lo que tengo? Te recuerdo una charla que tuvimos en la Redonda, la voy a contar mal, después la vas a empolijar vos, que él tenía que irse en auto a Buenos Aires o hacer un viaje, y te dijo, vos esperame acá. Sí, sí, bueno, eso fue cuando nos vamos, de Boico. Fue pesado, dijiste, no, yo no te espero, yo me meto en tu auto. Así fue. Como una novia pesada que no quiere que el novio se le vaya. Así fue. Ahora me lo vas a contar con lujo de detalles. El profe, con un tono particular, bien del interior, el profe Martín, mendocino hasta la médula, se metió en la vida de gimnasia, se le metió a Troglio en el bolsillo del saco y no lo suelta a Troglio, y Troglio está contento de llevarlo ahí en el bolsillo. El profe de gimnasia está con nosotros para dejar su firma y aclaración. Hacemos la pausa y ya volvemos. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, cuando quieras comprar, si quieres alquilar, hago sin el ir, los piedades. Hacemos la pausa y no lo suelta a Troglio en el bolsillo del saco y no lo suelta a Troglio en el bolsillo del saco y no lo suelta a Troglio. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. DeSociety, la agencia de remises líder en la ciudad, incorporó tecnología de punta para brindar mejor servicio y mayor seguridad a sus pasajeros. Tres satélites y monitoreo constante de todos sus traslados. Siéntase seguro. Viaje con DeSociety. 427-3939 427-3939 Remis al instante. MMS Broker de Seguros La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de once entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros Trayectorias junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea en su amplio local de 520 esquinas 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM Prindas en cuero Limpieza y renovación Prindas y todo tipo de accesorios en cuero MAM 7, 42 y 43 Danoy La tradicional panadería y confitería de 7 esquinas 34 cambió, creció y se renovó. Danoy ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. La educación jamás puede ser un concepto abstracto. Desde su fundación en 1998 Colegio Patris de Citibel interpreta y canaliza la necesidad de formar y preparar a las nuevas generaciones para un tiempo de cambios profundos. ¿De qué modo? Respetando y manteniendo como prioritarios los valores que no debieran pasar de moda y accediendo a un alto estándar de educación trilingüe internacional. Colegio Patris de Citibel presenta el futuro inmediato de esta firma y aclaración. La Náutica de la Plata es NVT, único agente oficial autorizado Yamaha. Náutica NVT, con servicio técnico avalado por Yamaha, otorga 3 años de garantía. Permutas, consignaciones y planes de pago. Náutica NVT, 19, número 1462, teléfono 457-3895. Pablo Martín, recién lo conoce a Troglio, flamante técnico de Godoy Cruz. Al hotel, todo bien, vamos a laburar así, te voy a dar las carpetas, mirá el plantel, tengo todo cargado en la computadora. Listo, adentro, ya está. Fuiste a tu casa, ¿cómo se llama tu señora? Sarina. Sarina, ya está, no pierdo el laburo. Bueno, llegué y feliz porque tenía laburo y bueno, qué mejor que nada más y nada menos que con Pedro, ¿no? Era, fue un cambio... ¿Cómo fue eso que yo te dije del viaje? Que te dijo, mira, tengo que viajar, vos no sabés que te quedes. Sí, fue todo muy, así como te conté lo de prácticamente de quedarme sin trabajo, por eso quiero hacer referencia a la cronología del hecho, porque me quedaba sin trabajo prácticamente el fin de noviembre, con un hijo recién nacido y un 22 de marzo del otro año, o sea, en transcurso de 3, 4 meses, yo estaba en estancia chica con Pedro presentándome. Entonces fue, desde quedarme sin trabajo, pasé a primera división. Ah, el viaje es en auto, es cuando lo llama Muñoz para hacerse cargo de gimnasia. El viaje se da porque había que abandonar Godoy Cruz, y ya con todo hecho la rescisión del contrato, había que irse a gimnasia a hacerse cargo de la primera división. Ella te había dicho, vos te venís conmigo. Él, durante el transcurso de todo esto, porque el torneo ya había empezado, ya habíamos empezado a jugar la B Nacional, Godoy Cruz, el ayudante de campo, que en ese momento era Nicolás Russo, me dice, profe, te hago una consulta entre nosotros. ¿Vos te vendrías a Buenos Aires algún día? Porque viste cómo es, Pedro es de Buenos Aires. Y digo, ¿qué me está diciendo? Es el sueño de mi vida. Caminando, güey. Es el sueño de mi vida. Yo sueño todos los días, cuando algún día dirigí un equipo de primera división, que yo sabía que en Mendoza iba a ser muy difícil ascender a Godoy Cruz o que se diera. Ah, bueno, bueno, perfecto. No, no, nosotros queríamos saber, a ver qué opinabas vos. No, no, Nico, a ver si me entendés. Es el sueño mío. Ojalá algún día me llamen ustedes. Bueno, bueno, bueno. Así fueron pasando las semanas, me lo iban tirando, hasta que cada vez se fue haciendo más firme la venida de Pedro a gimnasia. Y un día vino más, un poquito, mirá que Pedro estuvo hablando con él y mirá que Pedro te lleva como profe. No es que va a llevar otro profe, te quiere a vos de profe en gimnasia. Vas a querer, vas a poder. Sí, 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 Pedro quiere, pero me voy. Y así fue que llegó un momento en que, bueno, nos íbamos. Pedro se está despidiendo del plantel. Yo también, ahí con el cuerpo técnico, nos íbamos. Y estaba el representante de Pedro ya en el club Godoy Cruz con el auto en marcha y esperándolo a Pedro que terminara de saludar y se venían en auto a Buenos Aires. Entonces Pedro me dice, mira, nosotros nos vamos yendo a gimnasia, dice, a Buenos Aires. Así que, bueno, te esperamos, profe, mañana, pasado, cuando puedas, desafectate y te esperamos por Buenos Aires. Le digo, pero vos, ¿cuándo te vas? No, no, yo me voy ahora. Estaba esperando el representante arriba del auto. No, no, yo me voy ya con vos. ¿Cómo te vas? Me voy ahora con vos, Pedro, no, yo no me voy a ir a mi casa. ¿Y el nene? Sarina, estaba con un bebé de tres meses en brazo, no me olvido más, porque lo único que te pido es un solo favor. Dejame que pasar, vamos en el auto. Paso por casa. Pasemos por casa. Te explico a mi mujer. Le digo a mi mujer que me voy a Buenos Aires y nada más. Este es lo único que te pido. Así que, bueno, me hizo el favor ese de parar en la puerta de mi casa, entrar a mi casa y decirle a mi mujer, mirá, después te explico, después te explico, me voy a Buenos Aires. Mi mujer en el sentido de gracia de una fiera. Andá, que todo va a andar bien. Vamos hablando y, bueno, y tengo la imagen de mi mujer con el nene llorando, tres meses rojo y yo yéndome con Pedro a Buenos Aires. Bueno, él iba manejando, vamos a suponer, él, el ayudante al lado, iba el representante atrás y todos los bolsos. Y empecé a correr los bolsos todo por un costado y me puse del otro lado la puerta y yo iba apretadito así de un lado, los bolsos no le podía ni ver la cara ni siquiera al representante. Y me metí dentro del auto y dije, chao, yo no... De acá no me va. No, porque digo, en el transcurso de Mendoza a Buenos Aires hay 1.100 kilómetros. Lo llama un profe, un amigo del representante. Le dicen, Pedro, queda tranquilo que tenemos 10 profes para vos y capaz que no creo que Pedro lo iba a hacer, pero yo no quería arriesgar nada. Pero además decían que no conocía. Yo no quería arriesgar nada, entonces, bueno, vine con Pedro y lógicamente Pedro me adoptó así, lisa y llanamente me adoptó como si fuese un hijo. ¿Qué te fuiste a un hotel los primeros días? No, 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 me adoptó, me fue a la casa de él. ¿Estaba todavía en Castelar? Él vivía en Castelar, una habitación, una casa muy grande, tenía ese momento, una de las habitaciones era para mí, nos levantábamos temprano, desayunábamos juntos y nos vinimos a gimnasia juntos y a partir de ahí tuvimos prácticamente dos meses yo viviendo en la casa de él. Él no quería que yo me fuera a vivir en un departamento. Yo te dejaba solo en la puerta de Castelar y te digo, andate a los obeliscos, ¿llegabas? Sí. No, no creo, no, no creo. ¿No llegabas? No creo. Yo conocí a Capital Federal por una cuestión de que tuve muchos años en Goicruy con el Nacional B y viajábamos. Sí, al hotel. A jugar contra Argentina. A la vueltita manzana, después de comer. Contra Huracán, contra los equipos ferro, pero no, no, agarré una autopista y llegué a Castelar, no. Bueno, tengo que ir a Plata a hablar con José Muñoz, voy. Claro. Y me voy a quedar a comer en un restaurante de la Plata. Bueno, ¿cómo con vos? Con él. Y voy a tomar sopa fría. Bueno, tomamos sopa fría. Bueno, el día anterior fue, este, bueno, vamos, que tengo que juntarme con Muñoz en la casa de él. Yo al lado de él. Encima la casa de Muñoz, una casa imponente. Imagínate cuando llegamos a la casa esa que tiene él con los portones y todo. Y la personalidad de Muñoz. Llegamos y una charla formal ya con el presidente del club y bueno, este, con el profe. No metías una palabra. No, nada, nada, nada. Calladito como con los bolsos ahí. Nada, nada, nada. Y usted quiere, el profe acá. Y después, también, es muy brusco, ahora uno pensándolo, después que pasó todo eso, es un golpe muy fuerte venir del interior hacia un equipo de primera edición. Si bien yo estaba formado, había hecho muchas cosas, creo, como para aprovechar la oportunidad, profesionalmente hablando. Sí, sí. Este, no es fácil. Este, y el vestuario en ese momento de gimnasia era un vestuario muy importante, porque yo tenía que ponerme al frente de Coco San Esteban, del Cayo Enría, Enzo Noce, Iliana. Habían jugadores de muchos nombres, entonces no era un equipito de pibes. ¿Qué fue lo que más te costó, honestamente? Este, mirá, al primer día que llego, este, Pedro, este, me asombró porque él entró a estancia chica como si hubiese entrado al living de su casa. Sí, bueno. Entonces, me sentí muy cómodo porque yo venía con Pedro. Si hubiese sido un otro técnico, no sé qué hubiese pasado. No, porque además, generalmente, va en la personalidad de cada uno. El técnico es la autoridad. Claro. El profe es el que suaviza. Claro. Supongo que yo, soy defensor, soy suplente. No llego a hablar con el técnico. ¿Con quién hablo? Con el profe. Hoy con el profe. Este no me quiere. Tranquilo, Martín, vos metele, corre, dale, baja un poquito más, tenés que estar más veloz, el cierre. Y cuando pasa el técnico, no me animo. Hoy, hoy sí. Esto es al revés. En esa época no. En esa época no. A tal punto que Pedro entró al vestuario y dijo, Quedá tranquilo que voy a hablar yo. Y bueno, se paró delante del plantel en el vestuario y habló él como si hubiese hablado con los hijos. O sea, con una... ¿Cómo habla hoy? ¿Cómo lo conocemos? Con una frescura y una soltura, como si hubiese dirigido 20 años al fútbol. Y a mí no me dejó, me presentó como el Padre Oficio, no me dejó ni decir una palabra. Gracias a Dios, digo yo, hoy en este momento, porque no sé qué hubiese dicho en ese momento. Hoy sería otra cosa. Hoy me presento, hablaría de un proyecto, hablaría de un montón de cosas. Hoy tienes un roce distinto. La experiencia hace que uno a veces se va soltando de otra forma y va tomando... Pero ese primer día fue fuerte y bueno, salimos a la cancha de a uno. Y ahí sí, por primera vez, hablo con los jugadores y digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo, así, así, así. Y empezamos. ¿Cuánto tiempo pasó para que Sarina y cómo se llaman, Lene? Pablo. Y Pablo. Aterrizas en La Plata. Bueno, pasaron varios meses. ¿Varios? Sí, sí, sí. Te tomaste un tiempito. Sí, sí, porque nosotros peleábamos el descenso. Nada me garantizaba nada. A mí era... El gimnasio estaba en un momento del descenso. Nosotros llegamos en marzo. Si se terminaba en junio todo, quedaban un par de meses, tranquilamente podría pasar que yo en junio volví a Mendoza. Yo acá en Capital no tenía nada. No tenía nada. No tenía casa, no tenía departamento, no tenía nada. Yo estaba viviendo como si fuese un hijo de Pedro en su casa. Iba para todos lados con él, salíamos a cenar con la familia, salía a cenar con ellos. Había un hijo más. Me adoptó como si fuese un hijo. Después que pasó, no me acuerdo si fue uno o dos meses, hice venir a mi mujer con el bebé, que también estuvo en la casa de Pedro. ¿También? Sí, porque vino por dos o tres días a verme. Los Campanelli eran. Claro. No, pasa que en ese momento donde Pedro vivía era una casa... Sí, sí, no la conozco, pero sé que vi fotos, hermosa. Era una casa hermosa, muy grande. Así que no daba ni para irme a un hotel, o sea, no, no, aparte él pregonaba, no, no, te quedás acá y te quedás acá y no te vas. No te vas a hacer fácil. Él podría haberme dicho, mirá Pablo, te vas a un departamento a la semana. Él no me dejaba ir, él quería que me quedara ahí. Un poco en peso insistí yo, mirá Pedro, está todo bien, no lo tomes a más, yo estoy bárbaro acá, pero yo necesito mi espacio, quiero empezar. Y bueno, ahí empecé a buscar un departamento y me vengo a ir a Capital, a Capital Federal. Ahí sí, ya con mi mujer, con mi hijo, con todo. En esa primera etapa, ¿qué te impresionó del combo técnico? ¿Cómo lo levantaba anímicamente? Mirá, él tenía juventud, una energía como hoy, pero distinta a todo lo que yo había vivido. Ya en el momento en Godoy Cruz, me sorprendió. Cuando él llegó a Godoy Cruz, yo creo que la avenida de Rivolce en su momento, como te dije, fue muy importante y el otro quibre muy importante que hace Godoy Cruz, la llegada de Pedro. Porque el que había llegado era un tipo de selección, era una persona que tenía mucho para enseñar, mucho para dar. De hecho, cambió muchas cosas en Godoy Cruz. Llegaba al desayuno, no me olvido más, llegaba al desayuno y dijo, no, no, este desayuno no va. ¿Por qué tenía el desayuno? Porque media luna, dulce de leche, no, no, no. El jugador de fútbol no desayuna así. El jugador de fútbol desayuna esto, esto, esto y esto. ¿Ceriales, fruta? Y los jugadores, había jugadores de mucha experiencia, todos miraban medio raro y se hacía lo que decía él. A la noche, postre, flan con dulce. No, no, flan no. Por darte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. No, acá se come esto, acá se hace esto, acá se concentra así, acá se... Le dio todo un toque de profesionalismo más que de lo que se traía, se cambiaron un montón de cosas. Y el jugador lo miraba con mucha admiración a Pedro, le hacía caso, había un grupo muy, muy, muy bueno en ese momento. Y bueno, fue, ese equipo termina ascendiendo, o sea, nosotros hacemos la primera pretemporada y después de que nos vamos nosotros viene el job, hace la segunda pretemporada. El chocho job. El chocho job y termina ascendiendo. Con un profe que en ese momento era ayudante mío de... Muy bien. Bueno, merecido también para él. Merecido también. ¿Cuándo sentiste que estabas suelto en gimnasia por primera vez y que alguien dijo, yo este equipo, ¿cómo corre? No sé si cómo corre o cómo recuperó a González o a Fernández o a Rodríguez, que era un tipo lentón, a la gana en la cancha. Y esto tiene que ver el profe. ¿Cuándo dijiste, están tomando nota de lo que hago? Pero no, Troglio. Olvídate de Troglio. Del entorno, del periodismo, de un hincha, de un dirigente. Nosotros, esos primeros meses, te hablo del 2005, fue una etapa muy brava, muy dura, porque peleábamos el descenso. Y nos jugábamos todos. En ese momento, no me olvido más, nosotros llegamos creo que un día martes y ese fin de semana no se jugaba. Se jugaba el otro fin de semana, contra Independiente de Avellaneda, en cancha Independiente, que en ese momento estaba Menotti. Entonces yo ahí aprovecho de hacer un trabajo un poquito más físico, lo hablo con Pedro, y vamos a apostar no solamente a tratar de ganar y de salvarnos el descenso, sino vamos a apostar un poco también a la posibilidad, que no es remota, a una posibilidad muy grande, de que tengamos que jugar una promoción. Entonces no es esa cosa que apostemos todo a esto, no se nos dé, y después te agarra un equipo de la promoción. Y te bate. Y te liquide. Entonces, la idea fue hacer un trabajo un poquito escalonado pensando en eso. Y ahí empezamos a hacer los trabajitos un poco más fuertes. ¿Te dio el ok? Me dio el ok, sí, sí, sí. Bien. En eso, Pedro, siempre tuve el respaldo 100%, que eso ayudó mucho también. ¿Pelearon torneos juntos? Llegamos a junio juntos, nos salvamos del descenso, y ahí viene una pretemporada muy importante para mí, porque ahí la primera vez que tengo la oportunidad de hacer yo la pretemporada en Gimnasia de Lima de la Plata, que fue en Pinamar. ¿A tu gusto? A mi gusto, con todo lo que yo quería. Ahora me vas a contar, ¿en qué innovaste? A ver, ¿qué locura trae Martín de Mendoza? A ver, ¿qué? A su gusto. ¿Qué hizo con ese plantel dirigido por Troglio? Después pelearon campeonatos, después vinieron momentos malos. ¿Cómo es Troglio? ¿En la buena buena? ¿Cómo es Troglio en la mala mala? Sabemos cómo es Troglio, y lo estamos conociendo también por esa descripción, y cómo es él hoy trabajando con... ¿Qué se dice de Gimnasia? Mucha gente dice que Gimnasia juega mal, y a Troglio eso lo enoja muchísimo. Pero nadie dice que Gimnasia no corre. Es un equipo muy intenso. ¿Es por el mandato de Troglio o por lo que él trabaja a partir del mandato de Troglio? Yo quiero saber un poquito de eso. Quiero estipular responsabilidades. Hay mucho para charlar con el profe Pablo Martín aquí en firme de aclaración. Ya volvemos. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloveajes.com.ar Gamma. Clínica de la mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano. El codo y el hombro. Gamma. Clínica de la mano. Diagonal 73, número 1603. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? Bárbaro. Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturería García y dalo por hecho. Pinturería García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avalan nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea. En su amplio local de 520 esquinas 135. Agenda nuestro teléfono. 414-1771. Casa Brea. Te ayuda a edificar tus sueños. CELD. Consultorios especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Pensa. Confía en CELD. Dos entre 55 y 56. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines. Los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Hoy gimnasia de Rima de Plata tiene una forma muy particular y fácil de apreciar para quien se sienta frente a la tele o en una butaca del estadio del bosque donde juegue gimnasia. Gimnasia corre, gimnasia presiona, gimnasia provoca o intenta provocar el error del rival. Imagino que se planificará. Es decir, el técnico, en este caso Trollio, te dirá, vos ya me conocés, a mí los haraganes, yo siempre digo eso en la radio, con Trollio un haragán no juega. No, no. ¿Eh? No, no, no juega, no juega. Un haragán no juega. No juega. ¿Te educó en esa posibilidad? Lo tenés que frenar a veces vos al mismo Pedro. Mirá, Pedro no me pida tanto porque lo voy a romper. Sí. ¿Cómo calibran eso? Yo me fui formando un poco al lado de él, ¿no? Yo tenía mis principios, mis libros y mis cosas, pero desde aquel momento en Godoy Cruz, cuando él llegó, del primer día, me dijo, profe, siempre, siempre con la intensidad bien alta. ¿Bien alta? Bien alta, siempre. Y aprendí muchas cosas de él. Había momentos donde me preocupaba porque yo no había, hacíamos cosas que yo no estaba acostumbrado a hacer. Y siempre con mucha preocupación por si se iba a presentar alguna contractura, alguna lesión. Claro. Siempre con ciertos miedos y me pasaba todo al revés. En lugar de tener el técnico que me decía, no, pará, aflojá un poquito, ¿no? El técnico venía y me decía, dale, no tengas miedo. Dale porque esto es así. Dale porque en primera división se trabaja así. Dale porque en Europa se trabaja así. Y siempre exigiendo de atrás. Entonces eso me llevaba a mí que no aflojaba. Y después, bueno, un montón de cosas que en el trayecto de andar al lado de él uno va aprendiendo que no todo es fisiología del ejercicio y no todo es dos más dos, cuatro. La cabeza. Hay un montón de cabeza, hay un montón de cosas del vestuario que un poco me las fue enseñando él de a poquito. O sea, profe, no te vuelvas loco con él. Yo me volvía loco por ciertas situaciones que se daban y, profe, no te vuelvas. ¿De convivencia? De convivencia o porque veía ciertas cosas. Una pelea, alguna discusión. ¿Por qué no le hablo al otro? Porque un jugador no salía a entrenar y estaba en la camilla. Entonces yo me volvía loco. ¿Y por qué no sal? Entonces él venía y me calmaba. Profe, tranquilo, no te vuelvas loco. Este es algo que, este ya lo voy a hablar yo. Pero no son todos buenos, todos malcitos, todos aplicados. No, no, no. Este queda tranquilo que este fin de semana no te va a fallar nunca. Y yo digo, ¿cómo no me va a fallar nunca si no entrena y no me fallaba nunca? Entonces fui aprendiendo que hay un montón de cosas. Hay jugadores de entrenamiento y jugadores de partidos, ¿no? Hay jugadores de entrenamiento, jugadores de partidos, jugadores que necesitan más horas de descansos que otros, jugadores que hay que apretarlos más a otros meses. Entonces un montón de cosas que te lo va dando la vida en el fútbol, que yo no la tenía. No podemos ser tan botón, tan vigilante de hablar de los malos ejemplos. Vamos a tirar uno que te sorprendió. Cuando lo conocía, fulano de tal, era medio lentón, era medio alegán. Le fui metiendo, se transformó en un Fórmula 1. Es un orgullo verlo, cómo estuvo, cómo está. Un ejemplo. Y en su momento tuve de todo. De todos esos jugadores que te mencioné fue un degradé y me encontré con muchas cosas. Jugadores muy, muy profesionales, en un nivel profesional muy alto, como Andrés Ileana. Ileana. Este, como, como el Cayo Enría. Este, después con un Coco San Esteban, que a lo mejor no era el más asido del entrenamiento. Pero jugador de partido. Pero un jugador de eso. Ahí tenemos el ejemplo. Ahí tenemos que hacer un ejemplo. El Marte Coco. No era el caso este que dije recién, pero ahí tenemos un ejemplo que a mí me sorprendía. Porque era una persona que como que se ponía un traje de superhéroe, trabajaba el fin de semana, jugaba, dejaba al 100. Podía jugar desgarrado, podía jugar como sea. Ahí está, una cosita. ¿Cómo desgarrado? Eso fue una postilla que quedó en la historia de San Esteban. Sí, sí, lo hacía. ¿Cómo desgarrado? Y a mí esas cosas no las había vivido nunca. Y a mí me hicieron aprender un montón de cosas. Y bueno, ahí me encontré con un jugador de esos que uno quiere tener siempre dentro de la cancha. Y después, con todo esto, también un grupo. Bueno, en ese momento estaba el Bochilich, que hoy lo estoy disfrutando también. Pero con una juventud, en un momento previo a Isa Europa. Me he sorprendido totalmente con el Bochilich, con los tiempos que hacía. Venía apareciendo un Nico Cabrera, el Tata Escobar. Era un grupo... ¿Cómo corría Escobar también, eh? Era un grupo, era un mediocampo con altos valores evaluados. Y los tengo todos evaluados y documentados con altos valores. ¿Lich se iba haciendo cada vez más veloz, por ejemplo? Lich era una cosa de loca. A mí me sorprendió muchísimo. Trabajábamos en ese momento con los Pola, con los tacos frecuenciómetros. Y era una persona que hacía las pasadas y levantaba la frecuencia cardíaca y en menos de un minuto tenía unos valores impensados. O sea, estaba fresco como si no hubiese hecho nada. Entonces, vos ya veías que había un motor diferente adentro de ese jugador. Tengo un caso particular, perdiendo la cronología del tema porque lo tratamos recientemente. Mussi no está bien en Europa, lamentablemente no está yendo bien. La adaptación, diferentes factores, algunos que no conocemos, por supuesto, no está bien. De Dinamarca a Italia. Dice que lo vieron gordito. El gordo Mussi, el apodo es el gordo Mussi. Nosotros vimos una locomotora. ¿Cómo se trabaja un tipo con el físico de un Mussi? Bueno, nosotros cuando lo recibimos a Mussi también no era el Mussi que se va. Cuando nosotros recibimos a Mussi, de hecho ya le decían el gordo. Pedro, tenía otro físico y tenía otras costumbres. Jugaba diferente a lo que después lo convierte Pedro. No era un jugador agresivo. ¿De menos recorrido? No era un jugador agresivo que iba, presionaba. ¿No? Era un jugador con un dote técnico muy importante, pero no tenía... Después, bueno, empieza Pedro un poquito... No era tan intenso. No era tan intenso. Y empieza a transformarse en lo que después, como se va después de acá, en un gladiador de la cancha. Porque empieza a hacer cosas que Pedro le empieza a exigir. Así el fútbol está todo barro, pero así no se juega. Si acá se juega, tenés que jugar y tenés que marcar. Tenés que ir y tenés que volver. Tenés que recorrer. Entonces, le costó muchísimo al principio hasta que hizo un clic muy grande y ahí empieza a empezar con el Mussi que después conocemos nosotros. Ahora, ¿es cierta la historia de que, por ejemplo, Mussi y algún otro desde Europa se han comunicado con vos, profe, mandame algo para complementar lo que vean acá? Lo que se da fue que él acá estaba muy bien, estábamos muy encima de él, muy encima de él de todo punto de vista, técnico táctico, con video, con observaciones, con la parte física, con la parte nutricional, tratando siempre de explotar lo máximo de él. A él se da que pasa un tiempo antes de irse a Europa, no sé si 20 días, un mes, y en ese transcurso él no se va entrenado 100% a donde se va a Europa. Entonces, un poco que llega allá, no estaba jugando tampoco, entonces decae su parte física. Se deprime también. Se deprime también. Baja autoestima, baja todo. Y en uno de esos llamados que por ahí nosotros íbamos sondeando, cómo te sentís, cómo estás, habló con Pedro también. Pedro le seguía metiendo ficha en el sentido, mirá, Franco, si no te piden que vuelvas, volvé igual, porque vos vas a jugar ahora acá, en Dinamarca, pero vos tenés que apuntar a jugar mañana en Italia, en España, en Inglaterra, no te vas a quedar en Dinamarca, tenés que apuntar a más. Y vos para que vayás a jugar a esos lados, tenés que hacer lo que hacías en gimnasia. Por más que no te lo pida el técnico de Dinamarca, hacés lo que vos estabas haciendo porque eso es lo que te va a transportar a otro nivel. Y yo de mi parte, también, mirá que físicamente, porque cuando uno dice la preparación física de Europa, Europa es muy amplia, uno dice la preparación física, inmediatamente hace hincapié en España, porque son los libros que desembarcan acá en castellano. No hablamos de República Checa, ni Ucrania. Pero Europa es todo, es Dinamarca, Ucrania, Rusia, es todo. Entonces, cada país tiene su forma de trabajar, no se trabaja igual en Alemania. Y el mundo va a traer mal. Claro, alguno trabaja al mal, otro trabaja al menos. A algunos les gusta más la fuerza, a otros les gusta menos. A algunos les gusta más con pelota, a otros les gusta menos. Entonces, no, se tiene que trabajar con pelota. O sea, no, en España se trabaja mucho con pelota y son todos trabajos muy... En otros países por ahí se trabaja un poco más disociado como acá. Depende mucho de los cuerpos técnicos también. Un ejemplo. Vegetti, cualquier otro delantero, el que vos quieras, o ninguno de ellos. Profe, yo no me animo a hablarlo con Pedro. Él quiere que yo presione la salida de los agueros rivales, que le dé una mano al 5 nuestro más adelantado. No me da para todo. Después no llego cómodo al área. Llego mal pisado, llego un poco ahogado. A los 30 del segundo tiempo lo siento. Vos me decís, ¿estás mintiendo, Martín? Porque podés hacerlo igual. O hay algún caso donde no puede hacerlo igual. Nosotros, yo voy directamente al grano con el jugador. Le digo, mirá, vos querés jugar con Pedro, pero sin rodeo. ¿Vos querés jugar con Pedro? Sí, claro, quiero jugar. Bueno, si te quedás parado no vas a jugar nunca. Pedro te va a dar el momento, te va a dar la oportunidad. En algún momento te la va a dar. Ahora, ¿cuándo te la dé? Corré, presioná, andá, jugá de 4, jugá de 7, jugá de 8, jugá de 10, jugá... Movete porque si no, no vas a jugar. De frente. Y para poder hacer eso que te va a pedir Pedro, yo te voy a dar una mano, porque para eso estoy. Yo te voy a dar una mano. Entonces, te voy a... Racic, por ejemplo. ¿Te acordás que con Racic hubo un tema? Sí, sí, sí. Que no bajaba, pero yo digo, por ahí Racic en algún momento habrá sentido que no le daba la nafta para volver y volver a llegar al punto del penal. Volver y volver a ir. Después Pedro trabaja con muchos videos, con muchas imágenes y vos ves imágenes que los delanteros europeos hacen lo que pide Pedro. No es que Pedro está loco, que dice, no, mirá, vos como delantero, quedate acá y que te venga la pelota, porque para eso están los otros jugadores. No, no, en Europa corren todos. Vos ves el equipo de Cholo Simeones y corren todos. Por darte un ejemplo, gente de acá. Un ejemplo, abanderado el ejemplo. ¿Me entendés? Gente, lo menciono porque es gente argentina, gente de acá, que trabajó acá, con un profe de acá. Entonces vos decís, ¿por qué triunfó allá? Si no es alemán, si no es italiano, no es inglés. No, es argentino. Y trabaja de una forma, por ahí, no similar a lo que trabajan otros técnicos. Te conozco de alguna entrevista y ahora te estoy conociendo un poco más. Y se te nota el agradecimiento a Troglio, tu manera de ser, de ser sacrificado, la anécdota del auto. Paso por casa y le aviso. Te amargabas porque uno, González, se quedaba en la camisa y no venía a entrenar. Y aparecía 20 minutos más tarde. O hoy no entrenaba. Y vos, este me está mintiendo. Se pelearon mal. Lo hablo porque lo habló Pedro. Nicolás Russo y Pedro. Se pelearon mal. Los conozco a los dos. He hablado en privado con los dos sobre el episodio. Más con Nicolás Russo. Me imagino lo amargado que habrás estado vos. Es decir, ¿cómo viste ese conflicto? Y se te pasa por el día, yo con este equipo no puedo discutir nunca. Con lo que ha hecho por mí. ¿Cómo hago para discutir con Pedro? Me sacó de Mendoza, me insertó en el fútbol. Yo tengo que ser un soldado para siempre. ¿Cómo manejas eso de ser leal pero no se cuente? Y ser agradecido al mismo tiempo. Sí, sí. Bueno, fue una situación, desde que estábamos con Pedro, una situación única en el cuerpo técnico que fue dura de asimilar. Porque en toda esta historia que yo conté estaba Nicolás Russo también en Mendoza. Entonces uno, lógicamente, estaba muy agradecido a él. Cuando él llega a Mendoza, es más, Nicolás Russo era un poco el intermediario entre Pedro y yo. Entonces, y con un carácter también siempre... Sí, sí, jocoso. Jocoso. Muy atorrante, vago. Entonces uno también se hizo muy querido por mí. Entonces, también estoy agradecido, ¿por qué no? Después, lógicamente, tiene un problema con nuestro jefe, digamos, por así decirlo, y en eso yo no me puedo meter. No, no, más vale. No me puedo meter. Sigo siéndole fiel a morir a Pedro, que fue el que me trajo, con el que trabajo actualmente, pero no por eso voy a estar peleado o distanciado a lo mejor de un Nico Russo o no hablarle nunca más, ¿no? Al contrario. Fue una historia de ellos. Fue una historia de ellos, no tengo nada que reprocharle. Este cuerpo técnico, no lo de Pedro, este cuerpo técnico, en la mala, ¿cómo fue? Porque las malas vienen, la vida viene. Las malas vienen, sí, en el transcurso de un semestre hay veces que pasás por malas. Nosotros tenemos un lema que en las malas hay que doblegar esfuerzo, hay que trabajar el doble. Y es así. Y Pedro es así. Es el primero, a lo mejor, en arrancar. Nosotros, como colaboradores, somos los primeros también en arrancar cada uno en lo suyo. Yo, el primer día, perdemos un domingo, volvemos a perder otro domingo. Y el lunes, a lo mejor, el primer estímulo es físico. Entonces, soy el primero un poco en arrancar, en hablar, qué pasó, y entre todos. Pero, bueno, lo que sí tiene Pedro es que, tanto en las buenas como en las malas, el clima o la calidad del trabajo o la armonía del grupo se mantiene. No es que es una persona que por ahí viene loco y a lo mejor esa semana no te saluda, no se ríe. Son brotes de locos. Yo creo que son... Se pone loco y se le pasa. Claro, él, lógicamente, el técnico es un padre de familia y tiene que llamar la atención y hablar y enojarse y todo. Pero a la hora de trabajar, me refiero al día a día del trabajo, se hace en armonía, se hace con alegría. Si él, a lo mejor, no está en ese momento 100%, bueno, ocupo el lugar yo, la ayudante de campo, pero siempre se trabaja con buen clima y eso lo viene pregonando desde el primer día que lo conozco. Trabajar con buen clima. Él cree que el ser humano, y está convencido que el ser humano rinde más en buen clima que en un clima hostil. Eso no significa que se le llama la atención, se le muestra un video, se lo hace trabajar más, se le exige más, hay que quedarse un poquito más de tiempo, hay que hacer un doble turno, dos dobles turnos, hay que... Eso, bueno, en cuanto al trabajo, pero en cuanto a la armonía del grupo, él siempre pregona que tiene que estar bien. Muchos de gimnasia, la remera que tiene puesta, tiene el escudo de gimnasia, pero también argentinos, independiente y Paraguay. Y Paraguay. Bueno, vamos a sacar una anécdota, una vivencia de cada lugar, ¿dale? Sí, cómo no. Después de la última pausa. Cuando contra ni alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras encontrar, si quieres alquilar, hago sin el ir, los piedades. A dos y me ir, los piedades. Ahora que nos pesan... CELD. Consultorios especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Pensa. Confía en CELD. Dos entre 55 y 56. The Society. La agencia de remises líder en la ciudad incorporó tecnología de punta para brindar mejor servicio y mayor seguridad a sus pasajeros. Tres satélites y monitoreo constante de todos sus traslados. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de once entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros, trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? Bárbaro. Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto, asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad, el pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, diagonal 74, esquina 20. Reservá tu pedido al 457-6073. GAMMA, clínica de la mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. GAMMA, clínica de la mano, diagonal 73, número 1603. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios, nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes, teléfono 425-0669, www.estiloviajes.com.ar En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6, teléfono 423-4111. Conocelo, www.hotelargentino.com. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo, da gusto ir a Danoy. Colegio Patris, para lograr buenos alumnos, es indispensable construir buenas personas. Desde 1998, intrigando las herramientas esenciales que demanda una sociedad cada vez más exigente. Colegio Patris de Citibel, el legado educativo que sus hijos disfrutarán hoy y agradecerán cuando sean adultos. www.colegiopatris.com.ar La Náutica de la Plata es NBT, único agente oficial autorizado Yamaha. Náutica NBT, con servicio técnico avalado por Yamaha, otorga 3 años de garantía. Permutas, consignaciones y planes de pago. Náutica NBT, 19, número 1462, teléfono 457-3895. Última parte con el profe Pablo Martín, preparador físico de gimnasia, pero también de argentino. ¿Qué fue argentino? Bueno, antes de argentino hubo otros clubes, pero argentino... ¿De cuál? Hay independientes. Ah, bueno, bueno, sí. No importa. Independiente, argentino y paraguay. ¿Quiere una mención de cada uno? Bueno, argentino, volviendo al caso tuyo, Martín, argentino nos dio la oportunidad de regresar al país. Ah, claro, después de Paraguay. Nosotros estábamos en Asunción, dirigiendo Cerro Porteño, un club... ¿Le fue bien ahí? Sí, muy bien, campeón, un club grande de Asunción. Muy querido Pedro ahí en toda la parte de Asunción. Uno de los dos grandes, está Olimpia, está Cerro, está, bueno, Libertad. Salimos campeones. Entonces, pero iban por un tiempo y terminamos quedándonos dos años. Fue mucho. Entonces, y sabemos que acá la demanda de técnicos cada vez mayor, cada vez más técnicos jóvenes... Te comen, ¿eh? Entonces... Te comen. Se te pasaba un poco por la cabeza, decir, ¿cómo vamos a hacer para volver algún día a la Argentina? Porque uno, si bien está todo muy bien, pero uno quiere volver a la Argentina, al fútbol argentino... Como es la cabeza de ser humano, ¿no? Triunfando. Sí, sí, sí. Triunfando. Ganando plata y prestigio en Paraguay, estaban preocupados por cómo se iban a reinsertar en la Argentina. En el fútbol de primera de Argentina, que no es fácil. Porque son 20 equipos, son 20 técnicos. Entonces, este... Argentino nos dio eso. Nos dio la posibilidad de dirigir, este... Dirigir en primera división nuevamente en el fútbol argentino. Independiente. Un grande en serio. Independiente. Un grande en serio. Sí, señor. Este... Veníamos de gimnasia. Gimnasia, este... Significaba, como todo jugador, como todo que está en el fútbol, dar un paso hacia uno de los cinco grandes, ¿no? En un equipo con mucha historia. Entonces, también fue muy importante el paso con jugadores, también. Si bien en gimnasia... Para un tipo con tu personalidad. Gimnasia te cobijan. En gimnasia hay 30, 40 personas que son hinchas, medio elenco estables, que están todas las mañanas en estancia chica. Sí, sí, sí. Los programas partidarios, el barcito donde pasa siempre el pero, la estación de servicio. Vos tenés un circuito armado. Independiente es muy grande. Llegamos independiente. ¿Te desbordó vos, un tipo como vos? No, yo me sirvió muchísimo la experiencia en gimnasia. Y cuando llegamos a, por lo menos a la parte física, cuando llegamos independiente, en ese momento el doctor era Roberto Pedró, una eminencia en la medicina argentina. Era uno de los directivos máximos de la Fundación Favaloro. Y no me olvido más, vino y dijo, profesor, estudia el servicio suyo, lo que necesite hacer. Todo. Puso toda la Fundación Favaloro a disposición para hacer todos los testeos, todas las evaluaciones. O sea, así arrancamos, ¿viste? Era una cosa muy importante. Después, una cosa que es muy importante, y eso a lo mejor se va a sentir un poco orgulloso también el hincha de gimnasia, gimnasia tiene algo que por ahí no se alcanza a valorar como tal, porque estamos acostumbrados a tenerlo, que es estancia chica. Y ese gran predio, y esas canchas, y ese gran gimnasio, si bien lógicamente hace falta un montón de cosas, y remodelarlo, y mejorarlo, pero tiene algo que muy pocos equipos en la Argentina tienen, que es todo eso. ¿Tu lugar? Mi lugar. Y yo como probador físico, si hoy tengo que elegir, elijo estancia chica. Porque realmente tengo todo, porque realmente tengo espacio, porque realmente puedo hacer todo lo que necesito desde el punto de vista físico adentro de estancia chica. Y cuando salté a Independiente, me imaginé que me iba a encontrar con algo 10 veces más grande, y no lo encontré. ¿Y en Argentino? ¿Qué tenía? ¿En la cancha? ¿Y dónde entrenaba en Argentino? Entrenábamos en un predio que alquila Argentino, que es la UTA, donde tenés una sola cancha. Entonces, este... Es como estar encerrado en un monomiente. Exactamente. Entonces, bueno, tenés un montón de mejoras, tenés un montón de otras cosas, ¿no? Pero lo que hoy tiene gimnasia es un valor muy grande, y siempre que uno pueda, por lo menos yo, desde el punto de vista físico, voy a pregonar siempre hacer todo en estancia. Necesita muchas cosas, ¿no? Porque estamos trabajando en la misma estancia que donde entrenaba Pedro cuando era jugador, ¿no? No ha habido el mismo gimnasio, las mismas canchas, los mismos vestuarios de aquel gimnasia. Pero es un predio sano originalmente. Pero se tiene todo y se pueden hacer muchas cosas que muchos clubes de primera vez yo no lo tienen. Tengo que ir a la pausa, ¿no? Ah, directamente. Bueno, se acabó esto. Por eso es la última pregunta, antes de que firmes. Te voy a incomodar. Viene un técnico pesado. El nombre, pensalo vos, de los que vos más admires hoy en la Argentina. Dice, profe, tengo las mejores referencias. Me habló Maisterra, me habló tal, me habló tal. Me habló el presidente de la Liga de Paraguasa, en Mendoza. Segura Argentino Junior. ¿Lo deja Pedro? ¿Viene conmigo? Hay mucho dinero. Qué brete, ¿no? Es un brete complicado. No creo que lo pueda dejar a Pedro. Porque le debo mucho. Prácticamente todo en mi carrera. Entonces me sería muy difícil dejarlo. A pesar de que Pedro en la intimidad, en otro momento, y eso lo recuerdo muy bien, me lo dijo, el día que te venga a buscar a alguien, vos tenés que irte y buscar tu porvenir. Y también me quedó grabado eso. Como diciendo, qué raro que me haya dicho esto. Pero bueno, me lo dijo en un momento. Lo que pasa es que es una observación más para Bernal. Esa. Porque yo lo vengo a buscar a Bernal. De un presidente de un club. Bueno, Bernal también quiere ser el cabeza de un cuerpo técnico. Sí, por eso sí. Genuinamente. Y no por eso es traidor de troglio. Pero vos sos profe. Vos sos el complemento del técnico. Y si con el técnico te llevas bien. Es una situación en el fútbol que no se da. Estamos jugando con una hipótesis. No se da porque el preparador físico se debe muchas veces al técnico. Yo no me iría por una cuestión de que el técnico, en su momento también ha tenido ofertas importantes. Y debe haber tenido ofertas, cuando recién arrancó, también de mejores profes. O profes con más experiencia que la que tenía yo en ese entonces. Y te bancó. Y me bancó a muerte. Y yo de eso no me olvido. Hay que escribir una frase que sirva como recuerdo de tu paso por firme aclaración. Mientras escribe el profe Martín, lo vamos a mimar, obviamente, dentro de nuestras posibilidades. Bueno, la gente de Forza, lo que pasa es que invitar a un profe al gimnasio es medio raro esto, ¿no? Pero bueno, te quiere recibir. Hay muchos profesionales del fútbol que pasan por allí. Te quiere conocer. Cuando vos quieras, estás invitado. Vos, tus afectos, a Forza, el complejo deportivo de Zona Norta, por excelencia. En Arani 23, en Villa Elisa. Con todas las comodidades, una invitación para cuando vos quieras, para llevar también al plantel de gimnasia, hacer un trabajo. Lo que necesites, la gente de Forza, a tu disposición, profe. Bueno, nosotros tenemos con Agostinelli Propiedades una relación de muchísimo tiempo. Es una de las firmas que nos acompaña permanentemente en firme de aclaración. Y hemos hecho estos recuerdos. Que bueno, que quedará para este nene que ahora cumple 10 años, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Bueno, es una remera del programa de firme de aclaración, con también el logotipo de Héctor Agostinelli, Agostinelli Propiedades. La gente de Cónsul, Joyas y Relojes Cónsul, la joyería ubicada en pleno centro de la ciudad, en 47, 7 y 8, le ha mandado una birome, que también lo va a acompañar en la faceta profesional, en lo que él hace permanentemente allí, en las tardes de trabajo, de concentración, en estancia chica. Y la gente de MAM, prendas y accesorios en cuero, le envía a este llavero confeccionado en alpaca y asta, con las iniciales de nuestro invitado, la P y la M, de Pablo Martín, el hombre que ha pasado contando historias muy cálidas por nuestro programa. ¿Qué escribiste, profe? Escribí una frase que se la digo muchas veces a los jugadores, sobre todo a los más pibes, la repito siempre, si los jugadores la están viendo seguramente se van a sentir identificados, porque saben que se la digo seguido, y es que cuando uno se mira y se ve bien, es porque no ha mirado bien. Con esto quiero decir que siempre hay cosas por mejorar, con esto quiero decir que siempre hay cosas para perfeccionar, y sobre todo en lo que me toca a mí lidiar a diario, que es la parte física. Profe, gracias por la visita. No, gracias a Pablo Martín. Un gustazo. El profe Pablo Martín, un 2 que no llegó, un 2 que la bartoleaba, no sé, el 9 se le escapaba, no se le escapó Troglio, ahí sí fuiste un buen 2, ¿eh? Ahí le hice marca personal. Le mordiste la nuca. Por toda la cancha, como enseñó Pedro. Por toda la cancha, intensidad al 100%. Al 100%. El profe Pablo Martín, intenso al 100% también en la charla, amena, en firme aclaración, ha sido un gusto. Que una pensión es un palacio, donde nunca falta espacio, para más de un corazón.